Estimadas maestras y estimados maestros, me da enorme gusto poder saludarles, reencontrarme con ustedes en este espacio que nos ha permitido seguir caminando juntas y juntos en favor de la educación de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. Estamos por iniciar el ciclo escolar 2022-2023. Se abren nuestras aulas, se llena de vida y esta vez nos convocan con esperanza a un reto muy especial y alentador. Inicia el proceso para familiarizarnos con el nuevo plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria que se aplicará de manera general en el ciclo escolar 2023-2024. En el ciclo escolar que arranca el próximo 29 de agosto es en el que vamos a conocer sus características, sus principios fundamentales y con ello a resignificar nuestra práctica profesional docente, a transformar para mejorar la educación con justicia, con igualdad, con diálogo horizontal y diversidad. La nueva escuela mexicana es ya una realidad, sin marcha atrás, un modelo comprometido con la educación universal incluyente, cercano a los sectores más desfavorecidos, con aprendizaje de excelencia y sobre todo con una perspectiva humanista. Estas convicciones, junto con un nuevo andamiaje legal que construimos en este gobierno y las necesidades planteadas por maestras y maestros, animaron el diseño del nuevo plan de estudios. Este plan lo construimos mediante foros, reuniones y diálogos con el magisterio, con expertos educativos, así como con distintos grupos de la sociedad. Toca ahora el proceso de aplicación, en donde se tendrá la oportunidad de conocerlo, analizarlo y de esta manera emitir sus opiniones, críticas, sugerencias y propuestas. Sabemos la dimensión de este reto, pero vamos con paso firme y coordinado. Seguimos de la mano de ustedes en esta ruta y estaremos siempre del lado de las maestras y los maestros para llevar a buen puerto esta tarea que apunta a una mejor y más justa educación. Comenzaré por desglosar algunas características del proceso de aplicación del plan de estudios. Primero, en este ciclo escolar habrá un programa piloto que iniciará en octubre próximo en 960 escuelas públicas de todo el país, es decir, un promedio de 30 por entidad. Se aplicará en primer grado de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, por lo que el mes de septiembre no solo será una etapa que servirá para obtener el diagnóstico del grupo que recibimos y que nos servirá para tomar las acciones tendientes a fortalecer los aprendizajes, sino también, paralelamente a esto, permitirá iniciar con el proceso de la información para aquellos que participarán en la prueba piloto a través de reuniones previas. Segundo, reitero que los grados escolares se mantienen. Las fases se organizan solo para efectos pedagógicos y los grados nos facilitarán la gestión administrativa en las escuelas. Tercero, la evaluación tendrá dos fines. Uno, para acreditar a los estudiantes, es decir, ustedes continuarán reuniendo evidencias para otorgarles una calificación. Dos, en este proceso no se limita a un tema numérico, incluye una etapa de evaluación formativa que valorará todo el proceso de aprendizaje y permitirá detectar las áreas de oportunidad en el momento preciso con el fin de mejorar los procesos pedagógicos. Cuarto, sin duda alguna, la formación docente es de vital importancia para la aplicación del nuevo plan de estudio. Por esa razón, se llevará a cabo un taller intensivo de formación continua a docentes. En las sesiones de este taller serán ustedes agentes centrales de esta renovación virtuosa que se ha gestado a partir del diálogo, la reflexión y construcción colectiva que recupera las experiencias diversas frente al grupo, que escucha y toma en cuenta contextos distintos para cosechar mejores resultados de enseñanza y aprendizaje. La apuesta de formación continua sobre el nuevo plan busca fortalecer su aplicación con trabajo colegiado y puntos de encuentro entre colegas. Es muy importante la empatía, la apertura y el compromiso de todas ustedes y todos ustedes quienes participamos en este gran reto. Las guías de trabajo de la fase intensiva van a tener un momento denominado nuestro espacio de formación, que incluye actividades planteadas desde la interacción entre el conocimiento, la apropiación, la práctica y la resignificación de su labor. Dichas actividades propician la colaboración entre maestras y maestros, la reflexión conjunta y diversa. Daremos el acompañamiento y seguimiento necesario durante todo el proceso formativo en el taller intensivo que está en puerta. Será un encuentro con saberes y experiencias compartidas. Se han desarrollado materiales que favorecen este proceso de formación continua, como las cuatro guías para la fase intensiva que atiende preescolar, primaria, secundaria y los centros de atención múltiple. Vendrán también otras acciones de formación en la escuela y materiales audiovisuales complementarios. Esta semana de trabajo continuaremos cosechando frutos en favor de la educación y vamos a refrendar la convicción que nos une para brindar oportunidades que mejoren la vida de las personas a través de la educación, sin distinción, con inclusión, con equidad y con justicia social. Reconozco su papel digno, su esfuerzo diario y transformador que cambia la vida de millones de estudiantes. El privilegio más grande de mi vida profesional ha sido servir la educación como ustedes lo hacen todos los días. Siempre seré una maestra orgullosa de sus compañeras y compañeros que día con día están frente al grupo. Su labor digna cambia vidas, hace diferencia. Por ello, les envío un abrazo fraterno, les deseo un gran ciclo escolar y le reitero mi respeto a su gran tarea. Asimismo, les comento que en próximos días la profesora Leticia Ramírez Amaya asumirá la titularidad de la Secretaría de Educación Pública. Le deseo el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. A continuación, les cedo la palabra para que dirija un mensaje. Buenos días a todas y todos, maestras, maestros y directivos de educación preescolar, primaria y secundaria. Hoy que inicia esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, quiero presentarme ante ustedes. Soy Leticia Ramírez Amaya. Quienes me conocen saben de mi compromiso con la transformación de México y de la educación. En unos días estaré al frente de la Secretaría de Educación Pública. Soy una maestra orgullosamente normalista, comprometida con la educación de las niñas, los niños y las juventudes. A cientos, quizá miles de compañeros, maestras y maestros, así como directivos, les consta mi compromiso con sus derechos laborales y con el pleno reconocimiento a su profesionalismo y entrega. Desde mi experiencia como maestra frente a grupo y en la atención a muchos ciudadanos y ciudadanas, sé de las situaciones que enfrentan madres y padres de familia, interesados por la educación de sus hijas e hijos. Sé también de las problemáticas que les toca resolver a maestras y maestros y de su dedicación y compromiso para garantizar el derecho a la educación de miles de niñas y niños y adolescentes que durante la pandemia enfrentaron condiciones muy adversas. Por eso, mi compromiso es con las maestras y los maestros, porque conozco y reconozco el esfuerzo que día a día realizan desde las aulas y lo valoro profundamente. Sé, y ustedes saben también, que para la transformación de la educación y de nuestro país es necesario el trabajo en equipo, pues solo con él se pueden romper inequidades y desigualdades. Con responsabilidad, reconozco la importancia de este encargo para construir desde la educación una mejor sociedad, más justa y más humana. Sé que es importante identificar y valorar la diversidad de nuestras comunidades y escuelas y hacer válido el derecho a la educación para todas y todos. Escucharé la voz del Magisterio y mi propósito es revalorar el trabajo de maestras y maestros y dignificar su tarea. Quiero hacer que los cambios ocurran, porque desde mi experiencia sé que esto es posible. Esta es una secretaría que está trabajando. Sigamos adelante. Les envío un abrazo y toda mi admiración. ¡Suscríbete al canal!